Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro humano Maestro humano Todo comienza en un sueño Por quererse superar Madre ya me voy de casa Me voy para la ciudad El 26 de septiembre Sucedió todo lo peor Fuimos todos agredidos con armas Por el gobierno opresor Tirando a darnos directo a mansalva Y mi hermanito cayó Corrimos todos a un lado Para podernos salvar Los policías en cambio llegaban Dispuestos a asesinar Los policías en cambio llegaban Dispuestos a asesinar Ya no pudimos salvarnos A golpes nos levantaron Nos desnudaron a puras mentadas Nada podíamos hacer Boca abajo con la bota en la cara Nos querían desaparecer Nos querían desaparecer